Somos especialísimos para todo, que nos encanta algo diferente, algo especial. Pues bien, estamos en Bayonty. ¿Por qué? Porque llega el primer árbol navideño hecho de calcetines, calcetines knife. Una maravilla que vais a descubrir conmigo ahora mismo. Como os decía, estoy en Bayonty y han puesto un árbol maravilloso. Un árbol de calcetines knife, es la marca que decora este maravilloso árbol y estoy con Juan, uno de sus socios. Ante todo, bienvenido y muchas gracias por traernos este árbol tan curioso y original. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad que estamos encantados de estar aquí en Bayonty. Estamos ya muy establecidos en España y una de nuestras ciudades prioritarias era Bilbao. Entonces, pues estamos encantados de haber traído aquí este mueble tan original y tan navideño para poder exponer nuestro producto. Aparte de Bilbao, estáis en Vitoria, en un centro comercial que conocéis absolutamente todo el mundo y que visitamos mucho. Efectivamente, estamos también en el centro comercial Boulevard, que es un centro espectacular, donde hemos montado estos árboles que van a estar durante un mes y medio. Están ya abiertos y estamos hasta después de Reyes aproximadamente. Cuéntame un poco cómo empieza la marca Knife, porque son unos calcetines hechos en España, pero quiero que me cuentes un poco el origen, cómo empieza todo y sobre todo, pues, dónde los podemos encontrar, porque en muchos sitios se pueden comprar, pero quiero que me lo cuentes tú directamente. Sí. Mira, Juan Padilla, el fundador, estuvo estudiando fuera hace unos años y vio que había una clara tendencia hacia llevar calcetines un poco más desenfadados, más divertidos, que otorgan muchísima personalidad a quien los lleva, ¿no? Fue un poco peor en Reyespaña a él, los trajo en 2009, encontró una fábrica en Barcelona, que lleva muchísimos años fabricando calcetines, le dijeron que sí estaba loco, ¿no? Y dijo, no, 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 que esto va a funcionar seguro, que de verdad, que me encanta. Y entonces estuvimos trabajando muchísimo, muy fuerte, recorriéndonos España entera, y a día de hoy ya tenemos ocho tiendas propias, seis en Madrid, una en Barcelona y una en Valencia, vendemos en más de 100 puntos multimarca, tenemos una página web que funciona muy bien, porque tenemos más de 100 diseños, aquí hemos traído, digamos, los que mejor estamos vendiendo y los que más gustan a la gente, porque no caben todos los modelos que tenemos en un árbol de Navidad, pero tenemos diseños más básicos, como pueden ser estos de rayas, dos colores, que se los puede poner cualquiera, hasta cosas ya un poquito más atrevidas, como pueden ser lunares, estampados de animales, y por ejemplo, muy interesante, hemos preparado una colección que tenemos aquí a la vuelta, de Navidad. Sí, tenemos tres modelos de Navidad, este que ves, este por ejemplo, también de Papá Noel y otro más que hay ahí, que se están vendiendo, la verdad que es fenomenal. Es que te hace, tienes un regalo estrella todas las Navidades, no me digáis que no, esto es así. Totalmente, totalmente, es el regalo por excelencia de las Navidades, y bueno, nosotros la verdad que estamos vendiendo muchísimo y estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo. Hoy en día, con toda esta moda rápida, que digamos que se descuidan mucho los procesos, se fabrica lejos, se fabrica con materiales malos, nosotros eso, desde el principio, pues le dimos muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no? Fabricamos, como te decía, en Barcelona, en una fábrica que lleva más de 70 años fabricando específicamente calcetines, traemos el algodón orgánico ecológico de Italia, con unos procesos muy rigurosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso al final se nota y nuestros clientes siempre repiten, ¿no? En cuanto se compran unos modelos, pues luego vuelven y vuelven y vuelven, porque de verdad marca la diferencia con otras marcas y con otros. Bueno, lo importante es que se acerque todo el mundo, estamos, como digo, en Bayonti y en el Boulevard, es decir, tenéis la opción de ver este árbol tan curioso, lleno de calcetines, que pocas veces hemos visto algo así. ¿Hasta cuándo estamos? Hasta el 10 de enero. El 10 de enero tenéis muchísimo tiempo para acercaros y la idea es vaciar un poco el árbol, porque al final yo lo veo un poco cargado. Entonces yo creo que la idea... Lo rellenamos, no os preocupéis. Muchísimas gracias y que vaya muy bien todas las navidades. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Qué ricasco. Muchísimas gracias.